muy bien muy bien vamos a comprar las semillas acá del colmado para que vean la evidencia también venden en estos lugares donde venden comida para las aves donde en veterinaria suelen haber de esto en agropecuaria también y miren quien me está acompañando ven caile o no vamos entre nada y al lado de su amo 10 pesos de semillas de girasoles muy bien muy bien estos son 10 pesos dominicanos de semillas de girasoles si calculas en dólares esto es mucho menos que un dólar pues un dólar acá cuesta 58 pesos un solo dólar vamos allá y la manera creativa en que se me ocurrió buscar macetas para ese tipo de matas de árboles de flores como usted la llama es la siguiente ya sabes que me gusta reciclar vamos a tomar funditas de estas y veremos si funciona y es unas cuantas vamos a tomar toda esta no se me contar bien aquí tenemos tierra está la compraron el tierra bastante buena según dice mi madre que le gustan las flores porque no me interesa promocionar la marca porque no me están pagando en este caso ok aquí está vamos a llenarla muy bien vamos a fuego ok vamos a colocar esto ahí en el suelo bien muy bien lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras fundas si están limpias puedes hacerle esto bien unos agujeros en las esquinas si quieren uno también en medio acá está eso si están limpias como está en específico pero la demás la tomamos de la basura vamos a tomar un cuchillo y vamos a hacerle esto así este de mesa no corta mucho si es mochiloso pues lo hace así en el suelo bien varios agujeros bien en este caso se lo dice en los dos extremos el exceso de agua va a salir por estos lados queremos que esté húmeda no demasiado empapada bien ok casi terminamos esta es la última vamos a hacerlo con esta la prueba de esta semana aquí está bien aquí está en la semilla vamos a usar en un momento recuerda que siquiera puede mojar para que termine más rápido hoy no lo voy a hacer bien que no hagamos nuestra tierra eso es vamos a llenar todos estos como le llamamos envases bien mira como lo tenemos quiere que le echen un poco más no es necesario en este caso eso me va a servir ya va la primera vamos a ponerla aquí la segunda bien llenamos 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 y diseñarme eso es tenemos la segunda el diseñarme concierto si aún no te has subido pues dale clic al botón que está debajo de este contenido dale clic a suscribirte ahora mismo para que no te pidas cada nuevo contenido que vamos subiendo cada semana de hecho colocamos dos y tres vídeos por semana para que no te lo pidas pues adelante y suscríbete jajaja eso eso es te está gustando eso es tierra negra negrecita bien acá lo tenemos vamos sobre estos son suficientes creo que tengo bien 55 está bien muy bien vamos a hacer lo siguiente hacer así para que se acomoda mucho mejor la tierra y esté más compacta eso vamos a colocar aquí muy bien lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestras semillas de girasoles la cual les compramos hace un momento aquí la tenemos atrápala empecemos con esta que se acaba de caer muy bien muy bien vamos allá venga las que te tiré son las tuyas ya no se la excusa es que no sabes dónde comprarlas bien bien voy a entrar cinco en cada una o las que caigan vamos a ver en esta calle los cinco eso es la estoy cubriendo un poquito con tierra no muy profundo porque después van a tardar más tiempo de germinar pero lo suficiente como para que los lagartos o incluso los huevos no se lo coman esa tiene la voy a poner aparte después me confundo bien aquí una estoy clavando aquí no estoy tomando en cuenta de qué lado solamente estoy clavando la naturaleza se encargará de decirle hacia dónde van a germinar y hacia arriba bien vamos allá ya casi terminamos pasamos fueron muchas bien y por último esta queda aún un paso hay que mojarlas vamos a ver si no sabe la cantidad de agua que la mucha esto lo va a saber ahora mismo y recuerda que debe ser dos a tres veces por el día por día todos los días y que van a vamos a mojarlas bien lo que vamos a hacer es echarle un poco de agua ahí vamos a arreglar es la primera vez y mira cómo hace su función los dos agujeros que hicimos en los extremos de este envase bien mira mira cómo funciona esto lo que va a hacer es que se mantenga húmeda sin embargo no va a estar empapada todo el tiempo lo cual también podría ser un problema porque quizás piensa o las semillas necesitan agua pero en este caso las de girasoles no deben estar muy 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 empapada de agua no más bien debe estar húmeda por eso son los agujeros de los extremos hacemos lo mismo con las más si pasa esto que se han salido pues solamente debes volver a meterlas a veces las semillas de girasoles si están sembradas muy superficiales en la tierra cuando le echa agua pueden salirse un poquito es por eso que le estoy una vez clavándola y ahora sí se va a quedar compacta porque la tierra está más más humedad más compacta bien vamos a pasar ahora a uno de los últimos pasos que es ubicarle un lugar adecuado para que no se lo forman los lagartos y cubrir un poquito mejor de tierra y ok y también donde no le den muchísimo sol para finalmente luego ver cuándo han germinado vamos a ver qué tiempo tarda dije hace un momento que en dos días veremos si tendré razón o si quedó mal en esta ocasión vamos a ver ok vamos a acostarnos un rato hasta que pase el tiempo bien bien ok 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 ya pasó el primer día vamos a ver ahora qué tal van la misma ropa no importa vamos todo esto es por ustedes amanecer aquí arriba vamos a ver cómo van estamos a la misma hora en la que estuvimos sembrando las semillas son las primeras 24 horas correspondiendo al primer día bien todavía no vemos nada vamos a ver cómo van a caer mañana y pasamos al día 3 cómo van cómo van y 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 vamos a ver cómo están nuestros girasoles creo que ya es suficiente para esta demostración o acaso no vamos a ver día 4 y así es como luce y 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 ok y luego de pasar todos estos días que tal le ha parecido ya sabes más o menos como va a estar al pasar estos días que hemos visto ya sea en el segundo día como va a estar tercer día pero aún falta algo suscríbete a nuestro canal déjame un buen dios o like comentame ya abajo me encanta la naturaleza y he llegado hasta el final de este video así lo vas a saber que tú eres de la persona que realmente le encanta este tipo de contenido y me motiva a seguir creando mucho más recuerda que aquí mismo en este canal vas a encontrar muchos videos que te van a encontrar los videos que te van a encontrar los videos que te van a encantar y dale un vistazo a nuestras secciones en nuestro canal nos vemos a la siguiente